CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA IDÓNIA Por Michael Peir Capítulo 3 Un matrimonio hecho en la tierra Me casé con la mujer equivocada Carta Señor Peir, no era cristiano cuando me casé. Mi esposo y yo estábamos ebrios en ese momento y creo que ella se casó conmigo porque yo tenía el suficiente dinero para proveerle drogas. Después de cinco años de un matrimonio miserable, ambos nos volvimos cristianos y ahora tenemos tres hijos. Hemos asistido a consejería y hemos leído varios libros, sin embargo aún estamos al borde del divorcio. Yo sé que no obtuve la mujer elegida por Dios para mí. ¿Cómo podría? Satanás estaba controlando mi vida. La verdad es que no la amo. Creía haberla amado en algún momento. Si usted la conociera, seguramente tampoco le parecería una persona agradable. Al permanecer juntos, solo estamos hiriéndonos el uno al otro y también a nuestros niños. Le he dicho que no quiero tener más hijos con ella porque sería un crimen traerlos a esta relación. ¿Es demasiado tarde para mí? ¿La mujer con la que debí casarme aún está esperándome en algún lugar o ella también se casó con el hombre equivocado? ¿Cómo me puedo salir de este desastre? Esta es una situación muy dolorosa para mí. He escuchado esto muchas veces. Es la salida número uno de los esposos que se están divorciando para intentar de nuevo y encontrar una mejor pareja. Permíteme ser claro. Existe solo una ocasión en las Escrituras en la que Dios creó una mujer en particular para un hombre en particular. Se trata de Eva, quien fue esencialmente clonada de una de las costillas de Adán. No existe un mundo paralelo o un lugar ideal que represente la voluntad de Dios para nosotros. Lo que existe es este mundo actual en el cual nos encontramos. Por lo tanto, debemos luchar para hacer todo lo que el Señor ha determinado. Gústenos o no, tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastes 9.11 El concepto de que Dios creó una única pareja para cada persona es idealista e incluso supersticioso. Los matrimonios son hechos en el cielo cuando Dios reconoce la unión de una pareja heterosexual, hombre y mujer, la cual a su vez se convierten en una sola carne. Sin embargo, los milagros son una suspensión de las leyes naturales y no está de más suponer que de vez en cuando Dios toma nota especial de las oraciones de uno de sus siervos y le da una compañera particular, para luego guiarlos sobrenaturalmente y cruzar sus caminos con el fin de establecer una unión preordenada. No dudo que esto suceda en casos excepcionales, tal y como Dios nombró a Juan el Bautista incluso antes de su concepción y lo llenó con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre para hacer de él un instrumento que anunciara la venida de Cristo. De la misma forma, Dios ha preparado y guiado a algunas parejas para formar una unión matrimonial. Pero esta no es la regla, es una excepción. Ciertamente, Él nos dirigirá y nos guiará para tomar decisiones sabias en todas las cosas, incluyendo la selección de una esposa. Sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos preordenados desde la eternidad para casarnos con una persona en particular. Adicionalmente, cuando Dios hace una unión especial y milagrosa, preparando a dos personas el uno para el otro, eso de ninguna manera significa que ellos vayan a tener un matrimonio perfecto desde el principio. Dios pudo haber unido a dos personas de manera especial porque Él sabe que la esposa necesita santificación desesperadamente, así que prepara a un hombre para ella, el cual tenga la suficiente paciencia y gracia para ayudarla a crecer en santidad. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, Él no escogió a hombres perfectos. Cuando Dios eligió a David para ser rey, escogió a un hombre con fallas, las cuales le harían tomar algunas malas decisiones que resultarían en la muerte de muchas personas en Israel. Un matrimonio perfecto solo puede ocurrir cuando dos personas perfectas se unen, lo cual evidentemente es imposible ya que no existen individuos o así, o cuando dos personas imperfectas pasan muchos años tratando de integrar sus almas con el fin de formar una sola. ¿Qué hay de especial en usted para que Dios le provea a una mujer perfecta? ¿Seguirá siendo ella una mujer ideal después de tener que soportarlo a usted día tras día? Tal vez ella era una mujer maravillosa cuando se casaron, pero sus malos tratos e insensibilidad hicieron que cambiara. ¿Alguna vez ha visto a un hombre comprarse una nueva herramienta? ¿Abusar de ella hasta que no funcione bien y después culpar al fabricante y tratar de cambiarla por una nueva? ¿Verdad que no? No se salte este párrafo. Como punto de aclaración, es importante recordar que Dios diseñó la naturaleza de las mujeres para hacer ayudas idóneas, no una particular ayuda idónea para un hombre en particular. En otras palabras, la naturaleza de una mujer es ser una ayuda apta para las necesidades del hombre en general. Cada mujer, por naturaleza, está equipada para poder ser una ayuda idónea de cualquier hombre. No importa las circunstancias que los unieron como hombre y mujer, ella está lista para ser su ayuda. Usted debe descubrir el cambio a la madurez para ambos. Eso, mi amigo, es la voluntad de Dios para usted. ¿Cuál es el problema de mi esposa? Dos pecadores deciden firmar un contrato que los une en una sociedad por el resto de sus vidas. Ellos vivirán en la misma casa, compartirán todo y estarán al frente del otro para bien o para mal hasta que la muerte los separe, y no se les permite matarse entre sí. Tal acuerdo parece sentenciado desde el principio. Suena más como una receta para la psicosis y el desorden bipolar. Usted se casó con una pecadora. Ella pudo haber sido una cristiana dedicada antes de llegar al altar, pero aún le faltaba mucho en su caminar con el Señor. Usted asumió una gran responsabilidad por la hija de alguien más. Tal vez usted creyó que estaba obteniendo un carro nuevo, el cual nunca tendría necesidad de reparación, pero la verdad es que usted adquirió uno que ya había sido retirado del mercado. Ella vino de la línea de ensamblaje de Eva, la cual no es precisamente muy confiable. Y considerando que usted no es un mecánico entrenado, sino más bien una criatura caída, ensimismada y carnal, hacer que el matrimonio funcione va a requerir mucho más de lo que usted creía. Cuando usted contrajo matrimonio, asumió el compromiso más grande que alguien puede hacer en la vida. Lo más difícil que usted hará en su camino con Cristo es llevar su matrimonio a un estado de bendición caracterizado por la santidad y la alegría. Esto puede ser posible. Soy testigo de muchos matrimonios exitosos, pero ninguno de ellos se produjo automáticamente. Se necesita esfuerzo y compromiso de corazón. Este libro le ayudará en ese proceso. Conflicto y triunfo Si un hombre pudiera casarse e inmediatamente se mudara con su esposa al jardín del Edén, un lugar sin problemas, muerte o enfermedad, su matrimonio no sería más fácil de lo que es ahora, ya que todos los inconvenientes maritales tienen como raíz la búsqueda de la satisfacción personal que el pecado genera en nosotros. De hecho, yo creo que Dios quería que el matrimonio fuera el centro del desarrollo humano. Es el contexto perfecto para la santificación de una raza caída. En cierto sentido, es una réplica del mundo, ya que en él encontramos todos los elementos de la tentación y la prueba. Se trata de un paquete de formación del carácter personal. Está diseñado para exigir, probar y perfeccionar el contenido de nuestras almas. Si un hombre tiene éxito en el matrimonio, habrá tenido éxito en la vida. Por esa razón, el Señor diseñó la vida conyugal hasta que la muerte nos separe, ya que cuando Él rescata a un matrimonio en problemas, es como si estuviera rescatando el programa de santificación que Él ha diseñado para nuestras vidas. ¿Por qué? El Señor desea que nuestros matrimonios estén caracterizados por la misericordia, la paciencia, la gracia, el sacrificio y el honor. Pero todas estas cosas solo se pueden alcanzar en un ambiente donde el carácter sea puesto a prueba. Un campo de batalla con opciones de hacer las cosas bien o mal. Un lugar donde el egoísmo se enfrenta en todo momento contra la bondad. En el matrimonio, los hombres y las mujeres descubren sus fortalezas y debilidades y además tienen la oportunidad de ajustar su carácter. Si un hombre no puede tener éxito en el matrimonio, no está calificado para tener ninguna posición de autoridad en la iglesia. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3.5 El matrimonio es el segundo desafío más grande de la vida. Mantener la virginidad antes de llegar a él fue el primero. Estar casado es como participar de una carrera de sacos de tres piernas. Usted no puede ganar dejando atrás a su compañera para cruzar la línea final solo. Cuando ella cae, usted debe detenerse y recuperarla antes de continuar. Ganar es posible si aprenden a cooperar y a trabajar juntos, corriendo con ritmo, sintiendo cada paso del otro y sosteniéndose entre sí con más fuerza cuando alguno esté propenso a tropezar. Su fortaleza como hombre se convertirá en la fortaleza de ella y ambos serán una muleta para apoyarse mutuamente mientras mantienen los ojos puestos en el premio y en la gloria que se encuentra al frente. Hay muchos ganadores. Todo lo que deben hacer es cruzar la línea final juntos y seguir sonriendo con las piernas en el mismo saco. Usted no podrá ganar si otra persona se mete en el saco. Al igual que al bailar, el hombre debe tomar el liderazgo sin olvidar que es el responsable de mantener a su pareja en sintonía con él. Un bailarín que culpa a su pareja nunca ganará el favor de aquellos que lo observan y los corredores de carreras de saco de tres piernas nunca lograrán la victoria si no fortalecen al que es más débil. Es responsabilidad del más fuerte motivarlo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3.7 Es cierto, los matrimonios están hechos en la tierra y para construirlos bien es necesario dar cada día pequeños pasos de amabilidad y amor. Al igual que el buen vino, se necesitan años para madurar un matrimonio y cada día de éste valdrá más la pena. El paso de los años lo comprobará. La dirección a la que usted se dirige ahora es el lugar donde estará cuando tenga 66 años, mi edad, al momento de escribir este libro. Si usted está tomando el camino equivocado en su matrimonio, dé la vuelta en este instante o acostúmbrese a sentarse solo en medio del campo de juegos con un saco vacío y ninguna pareja de baile que lo acompañe.